Música Amaneció la mujer allá apapachando sus pollos, miren Un beso y me daba un poco chino Mirenlo, mirenlo Buenos días, paloma blanca, como es la canción? Hoy te vemos a saludar Buenos días, palomo blanco Buenos días, como amanecieron el día de hoy Feliz inicio de semana, el día de hoy ya es lunes El lunes, último lunes del año Último lunes del año, ya mañana Bendito sea Dios Ay Dios Ya le dieron una levantadita La cocina ya, así está Ya están los pollos en el sillón Vamos a almorzar Aquí ya es un chilito el molcajete Ya está el chilito el molcajete Estos humeando Ahorita vamos a almorzar recalentadito Vamos a echar un recalentado de carnita Ya se amanece Aquí la cocina, miren Con duras Aquí ya calienté los jitomates, los chiles Acá tengo las carnitas Uh, creo que está apagado Ni siquiera se oye que mira Ah, está valentamente No, es que esta flama Ay, no, no, no Es la más Tengo bien comprobado que Como que no calienta Está grandotota Pero como que esta no Ahora pues Entonces mientras calentamos las carnitas Vamos a ver Pura chiquita, patita y de todo Hoy me estoy aventando un cafecito Pero una de estas, miren Un cafecito delicioso Hay que Ahí estamos Estas carnitas Un recalentadito Costillita Costillita, patita Y ahí estamos Ya está Ya está, nomás hay que calentar la tortilla Pues ya almorzamos Pero ahora nos queda la limpieza Hay que limpiar la cocina Está bastante suciita Mis niñas ya no están Para que me ayuden Porque ahorita que están de vacaciones Las pongo a que me ayuden Este Todos los días Cuando están en la escuela No las pongo mucho Porque pues yo sé que no están Y ya después llegan Su traje y eso Pero Si las pongo Pero ahorita que están de vacaciones Siempre me ayudan todos los días Pero ahorita no están Salieron con sus primas Y este Yo voy a limpiar la cocina Les voy a compartir Como está ahora Como está de cochina Y ya después les voy a compartir Como va a quedar De limpiecita Para que ustedes vean Como va a quedar Este Ahorita más al ratito Queremos llevar a los niños Al parque Porque no los hemos sacado Para nada Solamente han estado Aquí encerrados Y como ahorita no están Las niñas Le digo que se sienten Ahí medios Apagados nada más En la tele Vamos a llevarlos al parque Un ratito A ver si no está Medio frío Pero primero la limpieza Primero Primero La limpieza Ya que tengamos Bien limpiecita Nuestra casa Entonces si podemos salir Pero les muestro Por los trastes No va a haber mucho problema Solamente tengo unas cazuelas Ya saben que yo Los trastes Aquí los lavo Lleno todo El lavavajillas De trastes Y ahorita Le puse el jaboncito Aquí En esta partecita Ya puse Con este jaboncito Voy a lavar Todos esos trastes Y créanme Que quedan Súper limpios Quedan bien Bien limpiecitos Porque se lavan Con agua caliente Y quedan bien limpios Ahí están Voy a esperar Si sale otro Trastecillo por ahí Todavía no la voy a prender Hasta que termine de limpiar Aquí están las cazuelas Si hay cazuelas Como ayer Las carnitas La sopa Los frijoles Si hay cazuelas Pero pues esto es En un rato Casi no Con eso no se entretiene Uno mucho Está la Este tabla también Que está mantecada Pero así se mira Ahorita les voy a mostrar En un ratito Voy a pulir Esta cocina Porque no me gusta Que Que esté así De tricosa Que amaneció bien sucia Ayer si la verdad Ya no Ya no limpie Así como quedó Solamente metí Las carnitas Lo que sea Se daba Y ya Me fui a acostar Pero ahorita Le voy a dar Una limpiada Que van a ver Va a quedar Irreconocible Así está Y ahorita Les muestro Cómo va a quedar No te estoy esperando Es que hace que te vas Al baño Para que cuando salgas Ya esté Verdad No 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 Ya no voy a poder Lavar trazos Ay de veras Te cortaste Ni cómo me laves Las caras Ah no Pero es la mano izquierda La que te cortaste No la derecha Ponte un guante Bien fácil ¿Dónde está? ¿Dónde está la? Que iba a buscar El tripié ¿Dónde está? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Unos tamalitos deliciosos. Bueno, estos tamales, nosotros nos peleamos por estos tamales riquísimos que están. Y ayer me comí medio tamal. Me comí una gordita, estaba bien llenísima, pero no pude resistir las ganas de comer nuevamente esto. Estas delicias, como me encantan a mí estas gorditas, están riquísimas. Gracias a la prima estoy yo probando ya desde hace añísimos estas gorditas. Dejen a guardarlas porque no quiero que se me vayan a poner piezas. Voy a calentarla poquitito en el horno en microondas para que quede bien, bien esponjocita, suavecita, como recién hecha. Voy a calentarla poquitito en el horno en microondas para que quede bien. Voy a calentarla poquitito en el horno en microondas. Aquí estamos en Taco Bell. Después, después de ir al gym. Vida tienes una, así que... Tarea? Allá está la luna y los pupus. Y tenemos hambre. Tenemos que comer porque es parte de nuestro... Porque no podemos, no podemos comer lonche. Y es la hora de lonche, nomás no llenarnos. Podemos comer, nomás no llenarnos. Pues ya, pues ya, pues se puso ahí. Cielo, azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento. Aquí al lado va el tráfico, lento. Allí hoy está bien soleadito. No está caliente, está medio friecido, pero está soleado. Está bonito el día. El sol está bien, está agradable ahorita. Vamos a ver la cara de estos muchachitos. A ver, córrele. Bájenle. ¿Dónde vas? ¿Qué está ahí? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Sí puedes hablar? ¿Dónde está el avión? Allá va un avión, mira. Allá va un avión, allá. Allá está un avión, mira. Allá, allá, mira. Mira un avión. ¿Quieres ir a los juegos? ¿Quieres ir a los playgrounds? ¿Sí? Corre. Él trae su bat. Ahorita vamos a pegar al bat y estuve con él. ¿Quieres ir a... A pegarle a la pelota o quieres ir a los playgrounds? Ok. Ok. Verá. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola, Kevin! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno, no la marca sino el ese este mero chocolate ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? una leche evaporada ¿acá no está? a ver ¿qué tiene que estar? vamos, acá está bueno, aquí me voy a preparar este cóctel de los grandes dioses aztecas y hay que aplicarle y nomás es un cóctel de los dioses aztecas así se cocina vamos, vamos 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 Te lo estima. Te voy a hacer un especial a ti. Cucharadita de... de chile vinagre. y ketchup un chorrito de ketchup katsu hay que moverla Kevin ya quiere y una dorita así doradita y ahí te voy papa bueno pues muchas gracias y provecho localizo mi lugar me faltó comentarles le pone un poco de salsa a mi gusto tapatío chau chau chau